Mamiña Mamiña Siento el ritmo del cuerpo tocándome El perfume del viento besándome Cuando estoy a tu lado me siento bien Si me tocas me abrazas quiero bailar No estoy feliz puedo evitar What you love is day every day, everybody When you love you say every day, everybody What you love is day every day, everybody What you love is day every day, everybody Tú déjate amarte, déjame amarte toda la vida Tú nunca lo dudes que estoy para ti, nada más Mi chico bonito, un poco negrito, ven papito, ven acá Siempre contigo, siento que vivo en un amor real Tú déjate amarte, déjame amarte toda la vida Tú nunca lo dudes que estoy para ti, nada más Mi chico bonito, un poco negrito, ven papito, ven acá Siempre contigo, siento que vivo en un amor real Salilalilali, every day, everybody When you love this day, every day, everybody Salilalilali, every day, everybody Salilalilali, salilalilali When you make me feel so special I am dreaming, I am dreaming Everybody say Vamos, 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 vamos allá Ahí, así, muévete Vamos, 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 vamos allá Riva, arriba, arriba, arriba Riva, pa, 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 pa y, vamo Así, así Salilalilali, every day, everybody When you love this day, every day, everybody La 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 la, every day, every fight La 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 la, la 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 la